Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Horacio Idalía, así es, ya está lista la información internacional como todas las mañanas. Mire, en esta ocasión en Ucrania, a pesar de la amnistía que se les ofreció a los manifestantes detenidos a cambio de desmantelar las barricadas, la gente decidió mantenerse ahí y mantener su postura contra el gobierno. Conservan un campamento en la Plaza de la Independencia y también a lo largo de una calle adyacente. Mientras, los más radicales se enfrentan a la policía y aseguran que solo van a liberar las calles cuando se cumplan sus demandas. Esto a pesar de la dimisión del gobierno y la eliminación de las leyes ya que prohibían las manifestaciones. Por su parte, el expresidente Leonid Kravchuk aseguró que el país está al borde de la guerra civil. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.